Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes. Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer. En el jardín de la esperanza me enseñaste a colorear con mis... Hola mi gente, un saludo cordial nuevamente. Nuestros pasos nos han traído a la Galería de Arte de Santa Isabel. Somos también acogidos que por supuesto que es inminente que repitamos la visita. Hoy con nuevos contenidos y aún custodiados por la magistral obra del artista de la plástica sin fueguero Elías Acosta. Serán 27 minutos para compartir en familia y más que una compañía sepa que usted es protagonista de cada uno de nuestros empeños. Así comenzamos. Sigue siendo la Galería de Arte de Santa Isabel un espacio alternativo para el equipo de Con todos los acentos. Una vez más los pasos nos han traído a este lugar. Llega con todos los acentos Jorge Jesús Pardo Cordero. Se desempeña como director de desarrollo de la empresa provincial de consultoría jurídica. Y desde hace algún tiempo nos hemos acercado a la labor de estos profesionales. Pero rápidamente vamos a recordar de qué se trata esta instancia y por supuesto tener detalles de algo que tiene absoluta vigencia para la familia no solo sin fueguera sino para la familia cubana. Es este proyecto que hemos dado en llamar y queremos seguir acentuándolo de esa manera que es el código de los afectos. El código de la familia cubana. Bienvenido. Un placer Jorge Jesús poderle tener con nosotros. Y vamos a recordar rápidamente a la familia sin fueguera de qué va la consultoría jurídica provincial en sin fuegos, de qué se encarga, a quienes atienden directamente y cómo se inserta su trabajo dentro de todo este proyecto que estamos estudiando, analizando, debatiendo hasta el próximo mes de abril que tiene que ver con el nuevo proyecto del código de la familia. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que nos ofrecen de comparecer ante la prensa, o sea, la población sin fueguera en función de un poco darnos a conocer nuestra actividad y otras que desarrollamos también desde la empresa de consultoría jurídica de Cienfuegos. Bueno, somos una entidad especializada en prestar servicios legales de asistencia y asesoría legal fundamentalmente y representación tanto a personas naturales como jurídicas, pero en el ámbito económico y comercial. En ese sentido, nuestra empresa ofrece una amplia gama de servicios que están disponibles para todos aquellos nuevos actores económicos, empresas ya consolidadas y otras instituciones presupuestadas como pueden ser instituciones del gobierno, organismos de las direcciones de salud, educación y otras instituciones del territorio que reciben hoy satisfactoriamente nuestros servicios. Contamos para eso con aproximadamente 65 consultores jurídicos que se desarrollan en los diferentes municipios de la provincia, por supuesto mayormente concentrados en el municipio Cabecera y prestamos entonces los servicios en las modalidades de contratos por asuntos, por tarifas horarias, diferentes modalidades que permiten acordar la forma de colaborar o de trabajar y prestar un servicio de mayor calidad. Pero nuestra institución también se desempeña en otras tareas afines relacionadas con instituciones de la provincia como puede ser la Unión de Juristas de Cuba en el territorio. Y a propósito de esto, estamos insertados también masivamente en este proceso de consulta popular del proyecto de código de la familia que se empezó a desarrollar en nuestra provincia desde el mes de febrero hasta y va a tener una duración de poco más de dos meses, o sea hasta mediados de abril aproximadamente. Todos nuestros consultores y los especialistas también que trabajan en la dirección de la empresa que tienen un perfil de formación desde el derecho, están participando activamente en ese proceso de consulta, ya sea como miembros de los dúos que van a desarrollar esas reuniones en los diferentes, en los barrios, en los consejos populares de nuestro territorio, como también muchos se desempeñan como supervisores en ese proceso, como miembros de los equipos que recepcionan todos los planteamientos y las opiniones que se han ido recogiendo durante todos estos días y de ese modo consideramos que es una forma también de contribuir como ciudadanos a la organización de este proceso, que pensamos sin duda que es quizás legislativamente el proceso más importante y más masivo que va a tener nuestro país en este año 2022. Nos satisface mucho participar, nos complace porque es también un poco el aporte que hacemos desde el punto de vista social a una causa que consideramos justa y consideramos que en primer lugar el código trasciende la esfera de lo legal y avanza muchísimo en el logro de la justicia social por la que tanto se viene pronunciando nuestro Estado y nuestra sociedad, aun y cuando hay cuestiones que se regulan tan novedosas que todavía generan determinados criterios contrapuestos, contradicciones desde el punto de vista de las opiniones de la población, pero bueno también está ahí nuestro papel en función de ayudar en ese proceso de información, de comunicación para que nuestra población conozca mucho más el proyecto por el cual en algún momento nos tocará también decidir si lo aprobamos o no cuando se convoque a un referéndum popular. Bueno, a mí me gustaría que recordáramos la dirección donde ustedes radican, por si hay alguna persona que todavía no tiene esa localización como tal, si tienen alguna página, algún medio de estos digitales a través de los cuales le pueden contactar y acercarse un poquito más a saber de las misiones de ustedes y cómo pueden acercarse a solicitar los servicios. Por supuesto, nos encontramos en Avenida 60, entre las calles 21 y 29, eso es muy cerca del Museo Naval en Cayo Loco, o sea, al final de la Avenida 60, ahí pueden solicitar nuestros servicios, estamos abiertos a todo este nuevo escenario económico que se está hoy formando en el país con la creación y la concesión de estas nuevas empresas, estos nuevos sujetos económicos que están surgiendo. De hecho, ya estamos prestando asesoramiento jurídico a algunas de estas nuevas sujetos económicos que están en proceso de formación. Ya tenemos las dos primeras microempresas creadas, constituidas en el territorio, que hoy ya están asesoradas por nosotros. Tenemos otras que estamos en fase de asesoramiento, o sea, que estamos acompañándolos en ese proceso de construcción y de aprobación para llegar, para que se lleguen a consolidar legalmente como micro o pequeñas o medianas empresas, pero ya hoy nosotros contamos con dos microempresas en el territorio que son asesoradas por nosotros y, bueno, nuestra aspiración es a crecer y es a continuar. En las redes sociales también se puede encontrar nuestra página como Empresa Provincial de Consultorías Jurídicas Cienfuegos, nos buscan por ahí y puede tener acceso a información actualizada, noticias que vamos publicando de todas las cosas que habitualmente vamos haciendo. Bueno, yo quiero agradecer a Jorge Jesús Pardo, quien se desempeña como director en la Empresa de Consultorías Jurídicas Cienfuegos, su presencia en nuestro programa y claro que nos vamos a seguir acercando a esto y otros temas y contribuir a la promoción necesaria de la comunicación sobre los contenidos que emanan desde esta instancia. Claro que tenemos que seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Las manos abiertas, estás aquí dentro de mí, siempre crea una dirección, siempre en un corazón. En Con todos los acentos, un nuevo segmento, acentuando su opinión, sí, la suya. Tenemos a Jorge Nodal que recorre las calles Cienfuegueras tras sus opiniones. Hoy estaremos conociendo hablando, debatiendo, analizando. Usted está estudiando el código de la familia, sí, el nuevo código de la familia cubana. Bueno, pues interesante conocer de sus criterios. Jorgito, como siempre, el cariño de este equipo de trabajo y de la familia, que ya también sigue mucho cada uno de tus desandales. Siempre hay un corazón, una canción, con instrucciones para encontrar sueños perdidos. Sí, muchísimas gracias Gladys. Ya estamos en el segmento, acentuando tu opinión. Hoy conversando precisamente sobre el nuevo código de las familias. Justamente queremos conocer tu opinión acerca de este nuevo código que se propone. Sí, gracias, Jorgito. Tengo entendido que es un código de la familia que se va a someter a aprobación ahora en abril de este año 2002, pero no he tenido la posibilidad de leérmelo a plenitud. Sé que hay muchos cambios y hay que someterlo a votación en los CDR, en las diferentes asambleas, en diferentes lugares, porque todo el mundo no tiene la misma opinión. Creo que el código de la familia vino en el momento preciso. Cuba necesita de cambios, necesita de derechos para todos y por todos, porque primeramente Cuba es de todas las personas. Y si una minoría tiene derechos y otras no, entonces esa minoría se va a sentir mal, se va a sentir indiferente. También se debería hablar más con las personas, tratar de divulgarlo un poco más, como hay muchas personas que no están de acuerdo con lo de la patria potestad para con los padres y bueno, se debería retomar este punto, coordinar bien las ideas, para bueno, ya de una forma generalizarlo más y bueno, que vaya a la práctica y se ponga en correspondencia con nuestra legalidad socialista. Seguimos acentuando tu opinión a través de este espacio con todos los acentos. Bienvenido y queremos saber tu opinión acerca del nuevo código de las familias que se propone por el gobierno y el Estado en nuestro país. Bueno, el código de las familias, sin lugar a dudas, llega en un momento, diría yo, muy oportuno a nuestro país. Mucho se ha hecho desde nuestra revolución, desde nuestra propia historia en cuanto a los derechos de cada individuo. Una de las particularidades que más me gusta es que las mujeres podemos ponerle nuestros apellidos en un primer orden a nuestros hijos, en un consenso con la pareja. Pero puede entonces tener el apellido materno, trascendencia dentro de las generaciones y eso a mí en lo particular me gusta mucho. Forma parte también de la importancia que se le da a la mujer y a la igualdad sobre todo de los dos sexos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gladys, esto era todo lo que te tenía reservado para este encuentro. Nosotros seguimos, nos estaremos encontrando en una nueva sección acentuando tu opinión. Chao. Siembra en un corazón, una canción, con instrucciones para encontrar sueños perdidos. Bueno, tiempo de dar la más cordial bienvenida a alguien que nos encanta cuando llega a nuestro espacio. Él atiende directamente a un segmento que dimos en llamar Acentos Martianos. Él representa la sociedad cultural José Martí en nuestro territorio. Michelle Tellería llegó a esta su casa para acentuar este tiempo de manera siempre tan jovial, alegre, oportuno y certero porque aquí no hay duda, aquí solo hay certeza de trabajo con disciplina, con entrega y vamos a conocer a través de este excelente comunicador pues cómo se ha dispuesto la sociedad cultural José Martí para asumir este 2022 y de las novedades de este proyecto sociocultural que la sociedad ha dado por nombre como Excursiones Jagua. Le comentaba que además de todas las actividades que tradicionalmente se realizan, bueno la actividad del faro, las ofrendas en el parque, la gala y demás, todas las actividades que nosotros comúnmente hacemos, Excursiones Jagua, pues tuvo dos en particular que estuvimos haciendo. Bueno, fue una con una de las escuelas de acá de la ciudad haciendo un recorrido martiano. Estuvimos en la Casa Natal, el Memorial José Martí y también en la Fragua Martiana y otra excursión que por primera vez hemos organizado un programa para tres días en Ciudad de La Habana y estoy muy satisfecho, no solo por las personas que participaron, muy disciplinadas, muy acogedoras, sino por la calidad con que quedó todo el recorrido. Estuvimos en lugares donde comúnmente en excursiones de un día no llegamos. Estuvimos por ejemplo en la otrora mansión de la Condesa de Revilla de Camargo, que es el actual Museo de Artes Decorativas. Hicimos una visita espectacular al memorial de la denuncia que las personas guardan con mucho cariño. Fueron emotivos momentos en el memorial, recordando, bueno, todo por lo que ha pasado en el país como víctima del terrorismo de Estado también. Estuvimos por primera vez en el cabaret tropicana de La Habana con dos espectáculos maravillosos, maravillosos. Quedó muy bien, muy bien organizado por parte del grupo de trabajos de tropicana. Y estuvimos también en el Teatro América. Luego del Teatro América, el sábado en la noche estuvimos en un concierto de Osdalgia, en uno de los centros culturales de Artex en La Habana Vieja. Y bueno, entre otros muchos lugares, estuvimos también por primera vez en la finca Vigía, en la casa de Gémingo y que Excursiones Agua. Por muchas veces que lo intencionamos, no habíamos podido llegar. Y bueno, estamos preparando la segunda edición ya de esta excursión para el mes de marzo. Las personas están llamando constantemente. Sé que tengo una deuda de colocar todas las fotos en internet, que el tiempo realmente no nos alcanza. Y bueno, quería aprovechar la ocasión para anunciar que ya estamos coordinando con las direcciones de educación en los municipios. Ya está previamente coordinado con muchas de las instituciones del sector de la cultura, porque quizás para el mes de marzo o abril comencemos con aproximadamente 50 recorridos que hemos organizado dentro de Cienfuegos y en las provincias aledañas para los públicos infantiles. Estamos hablando que esto va a ser destinado solamente a estas opciones para los niños de las escuelas primarias y secundarias, también preuniversitarios, universidad y para los centros de trabajo, casas de abuelos, hogares de ancianos, las organizaciones políticas y de masa, porque estos recorridos van a ser sumamente económicos, sumamente económicos y van a estar organizados solo para media jornada, o sea, en el horario de la tarde, preferiblemente. Y se van a organizar, bueno, igual entre semana, fines de semana, en dependencia del horario que soliciten las personas que vayan a participar. Bueno, Michelle, quisiera que nos hablaras. Próximamente estarán celebrando un nuevo aniversario la Sociedad Cultural José Martí en Cienfuegos. Y la proyección que para el mes de marzo, yo sé que eres un hombre que trabaja con un nivel de proyección importante, no solo tú, tu equipo de trabajo, realmente el equipo que tú representas. Bueno, Gladys, sí. A ver, este mes de febrero la Sociedad Cultural va a estar cumpliendo 25 años de fundada la filial Cienfuegos. Decir de paso que fuimos la primera filial provincial en fundarse en el país luego de crear la Sociedad Cultural, bueno, en Ciudad de La Habana a nivel nacional. Estaremos organizando un grupo de actividades importantes que van a estar dirigidas hacia lo interno de la sociedad cultural, sobre todo reestructuraciones nuevas que estamos haciendo, compromisos nuevos con temas de cotización, actividades y demás por parte de los clubes. Se van a estar incorporando nuevos miembros, o sea, vamos a estar en la creación de nuevos clubes martianos. Y bueno, tenemos por ahí, estamos preparando con algunos amigos también una especie de gala político-cultural que la vamos a estar organizando para el parque, o sea, en el parque de la aduana, que es el sitio donde estuvo la primera filial de la Sociedad Cultural José Martí en Cienfuegos. Vamos a tener invitados, incluso tenemos pensado que vengan algunas personalidades de La Habana y por supuesto las personas acá de nuestra provincia. Y bueno, para el mes de marzo, atención Cienfuegueros, porque vamos a estar organizando nuevas excursiones para el mes de marzo. Bueno, Gladys, a ver, retomaríamos... Con nuevos destinos, me imagino. Sí, sí, claro. Vamos a estar retomando las excursiones a Santiago de Cuba. Ya tenemos fecha, pronto se las vamos a estar anunciando para la segunda quincena de marzo comenzar Santiago de Cuba. Y decirles que hemos estado sumando nuevos lugares en la provincia de Santiago de Cuba donde vamos a estar llegando, como es la Gran Piedra, y vamos a estar llegando también al mausoleo del segundo frente. Por primera vez en segundo frente vamos a estar en el mes de marzo. Vamos a estar comenzando a hacer una excursión nueva que le debo a todos los Cienfuegueros para la provincia de Santiespíritu. Vamos a estar visitando la ciudad de Santiespíritu, áreas importantes desde el punto de vista medioambiental y de conservación de ecosistemas para nuestra zona y para el país, en fin. Como es los lagos de Mayajigua, vamos a estar visitando el área protegida Jogos Rosado y las Lomas de Banao. Eso es para mediados de marzo. Y retomaríamos en su segunda edición la excursión de La Habana, bueno, con alojamiento, como suelen decirle los clientes, porque a La Habana la hemos hecho muchas veces. Por supuesto que vamos a estar llegando al cabaret Tropicana, vamos a estar llegando a otras instituciones de la cultura, museos y demás en Ciudad de La Habana, pero en esta segunda edición en particular no solo estaríamos llegando a Tropicana, sino que también estaríamos llevando a las personas, ya no solo, como en esta primera, al Salón de la Fama y a un recorrido por el Hotel Nacional de Cuba, que es una de las instituciones emblemáticas de la hotelería, pero también de la historia importante en nuestro país, sino que estaríamos llegando también al cabaret Parisien del Teatro Nacional. O sea, dos lugares importantes, Tropicana y Parisien, donde la cultura cubana, por supuesto, es la protagonista. Gracias, Michelle, como siempre. Gracias a usted. Te esperamos el próximo mes con más acentos martianos. Gracias a usted por invitarme. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos compartiendo, ya usted sabe, estos son sus acentos. Sí, los acentos de la familia Cienfueguera. Las manos abiertas, estás aquí dentro de mí. Siempre crea una dirección. Siembra en un corazón. La música, claro, la respiración del alma. Un tiempo musical que compartimos desde con todos los acentos y siempre exaltando como única prioridad la música hecha en Cienfuegos. Cienfuegos. La música, claro, la respiración del alma. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por las sugerencias de los temas! Estamos reevaluando y considerando muchas de sus propuestas. Las redes sociales siguen siendo un ente importante para cada uno de los empeños que tenemos en el orden profesional. A nombre del equipo que represento, reciban nuestros mejores deseos. Ya como decía, dejo extendida la invitación para el reencuentro. No olvide que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar. Y que es muy importante que sigamos protegiendo nuestra salud y la de nuestra familia. Pasen un resto de tarde muy felices. Y hacen raíces para el alma de un nuevo amanecer. Y en el jardín de la esperanza, tú me enseñaste a colorear con mi sentido.